Cuando en la antigua Roma se preconizaba aquello de nada nuevo bajo el sol, seguramente no imaginaban que siglos después esta máxima podría aplicarse a un entrenamiento cada vez más popular en los centros deportivos de medio mundo y basado en el trabajo físico por intervalos de alta intensidad. Los considerados entrenamientos de alta intensidad, que en la actualidad cuentan con numerosas variantes, han echado por tierra la creencia extendida de que mayor volumen o más tiempo de ejercicio físico implica al final mejores resultados. Así lo ha explicado a F. Ángel Gutiérrez, profesor de la Universidad de Granada y experto en medicina deportiva. Habla de los entrenamientos que hacían los gladiadores, eran de este estilo, eran entrenamientos muy duros, muy cortos, con mucho descanso y con una dieta hiperproteica. En el fondo no estamos descubriendo nada, estamos poniendo nombres y apellidos a algo que ya existía. Que ahora se populariza, se abren centros y la gente cada vez sabe más de esto porque hay mucho interés en muchos colectivos, no solamente de jóvenes, sino también de mayores personas que por cierto también se benefician de la alta intensidad incluso desde el punto de vista cognitivo. Según ha detallado, está demostrado científicamente que un entrenamiento de alta intensidad genera ganancias en muchos aspectos funcionales, como en fuerza, resistencia, densidad mineral ósea o potencia, frente a un trabajo de baja intensidad que en general tan solo mejora cuestiones relacionadas con el consumo de oxígeno.